Y ver pensarían que ha quedado traumado De ver tanta sangre que se ha derramado Los cuerpos tirados y hombres armados Solo una batalla sangrienta marcó Varias ocasiones el hombre ha matado Por eso Manuel ya quedó acostumbrado Siempre da la mano, pues es de los llanos Amigos, soldados, hermanos y patrón Entonces se activa, listo pa'l combate Muy buena estrategia, preciso el ataque Planeó la moscada, tiró una granada Y la carca cagada, el hondiado soltó Y hasta los llanos Echale, echa valor Puro del récord Aquí en ese plato Y el tal para el viejo peleó La bandera patrulla Un comando en la zona de guerra La plaga de muertes Y un virus al frente Español, familia, gente y protección La he navegado Siempre en el peligro Cuento con el cinco Que es muy buen amigo Comandante atrás Y toda su raza Pero sin batalla Ya lo demostró Soy un hombre bueno Y a veces maldito Cuando me han buscado Se encuentran conmigo Otro casa envolvada La gente desarmada Y estando en mis garras No acepto el perdón No creo en el destino Solo hay dos caminos Si eres de la clica O eres enemigo Yo ya tengo el mío Con sangre estás escrito Manuel Torres Félix Se llama el Señor